Señor, no se me da, en el horario puedo verte, porque yo sufrí sugerente, para hacerme su prima. Siempre fui mi larga donde me existí, adorarte para mí fue religión. Yo creo que un beso se encontraba, el calor que brindaba, el amor es la pasión. Es la escurria de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el rey, todo el mar, que le dio just a mi vida, para pasar después. Ay, qué vida tan oscura Y tu amor no es muy bien Gracias, gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos La historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ay, qué vida tan oscuro De tu amor Chabibati Másor ya Tu amalqundi no haguini Ola Ah, halola El amor, el amor Ola, шú, chú Aman y contemporáne, contemporáne Taiais Oh, you want contemporary? Yes. I really have to have a lot of energy. I can't. I can't have something. I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything. No, I don't have anything. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Thank you. Thank you. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma sólo tengo soledad. Que ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte. Para hacerme tus hermanas. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En esos besos encontraba el calor que brindaba el amor en la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida. Apagándola del cielo. No saidita. ¿Plante? Está bien? está bien. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Tt-gu presents. Tt-gu. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.